Para evitar que roben tu auto, ubicaremos las dos cajas de fusibles del auto. Una está adentro de la cabina y la otra caja se encuentra en el motor. En la caja del interior del auto ubicaremos el fusible de la bomba de combustible, que es este de aquí, abreviatura de Fuel Pump, Bomba de Combustible e Inyectores. Y en la caja del motor vamos a ubicar el relevador de la bomba de combustible, que es este que dice Fuel Pump. Encendemos el auto. Vamos a retirar el fusible de la bomba de combustible, que es este. Y se apagó. Encendemos nuevamente. Y retiramos el relevador de la bomba de combustible. Está apagando y se apagó. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.